Hola, muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de La Línea de la Vida. Me presento, yo soy Karina Maya y desde ya estoy aquí con todo mi equipo cargado de buena energía, cargado de bendiciones para llevárselas a ustedes en la casa y sobre todo para ayudarlos a resolver esos problemas que quizás no los están dejando dormir, esas dudas que quizás no paran de hacerle aquí, miren, en la cabecita. Hoy venimos para eso como todas las noches. Temas de interés siempre les traemos. Esta noche vamos a hablar precisamente de la leyenda del Cristo Negro. Se creía que todo aquel que tocara al Cristo sin tener fe o devoción y respeto moría fulminantemente por una extraña energía o maldición que emanaba de la imagen. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, es una leyenda. Vamos a estar hablando un poquito más de este Cristo Negro, pero por supuesto de la mano de mi especialista acá en el estudio, Juliana Soaza, bienvenida. Muy buenas noches, Karine, y muy buenas noches a todos en casa. Y sí, Karine, es una leyenda, habría que comprobarla, pero este es uno de los Cristos más representativos a nivel mundial. ¿Que hay otros Cristos Negros? Sí, pero este Cristo Negro se encuentra precisamente en la Concatedral de Santa María, la mayor de Cáceres. Y este Cristo tiene en especial esa mitología de que si es tocado sin devoción, la persona puede morir de forma fulminante. Entonces, una familia fue la encargada, o más que la encargada, ellos tomaron la decisión, la familia Obando, si bien recuerdo, tomaron la decisión de tallar o de mandar tallar 1.300 maraverías para su elaboración. Entonces, esta familia fue como la precursora para este Cristo Negro, el cual tiene una mitología tan fuerte. A pesar de que se desconoce su autor, se sabe también que se realizó en Cáceres, y que para ello se mandó a traer la mejor madera de la época, posiblemente de África, puede ser. Pero fue uno de los Cristos mejor tallados, una de las mejores tallas, y pues esta fue la familia, la familia Obando, la que permitió que este Cristo Negro saliera a la luz.